Bueno, ya vamos a acabar. Esa es la última. Y eso es la canción nueva, precisamente. Se llama El Quiero Más. Y le dará título a nuestro próximo LP. Si Dios quiere. Esperamos que queráis más. ¡Ahhh! Quisiera hacerlo y no parar jamás. ¡Ahhh! Quisiera hacerlo solo una vez más. Y quiero más y más y nunca me canto. Quiero más y más y nunca estoy harto. Yo siempre quiero más, yo siempre quiero más, yo quiero más. ¡Ahhh! No necesito ser una droga más. ¡Ahhh! Es que contigo no lo puedo evitar. Y quiero más y más y nunca estoy harto. Quiero más y más y nunca estoy harto. Y escucho. Yo siempre quiero más, yo siempre quiero más, yo quiero más. ¡Ahhh! 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 A mis manos Que ellas nunca pueden estar Sentir tus rayos Por mi pecho bajar Y quiero más Y más Tenerlo mil veces Quiero más Y más Y mucho más Quiero más Yo siempre quiero más Yo quiero más Yeah, yeah, yeah Ay, yo quiero hacer robas Ay, yo quiero hacer robas Ay, yo quiero hacer robas Y mucho más Yo quiero hacerlo mucho más Yeah, yeah, yeah Ay, yo quiero hacer robas Ay, yo quiero hacer robas Gracias 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 por ver el video Gracias a todos